Desde Ciudad Real, recién aterrizada tras Gran Canaria, un año más, Gemma Arena. Hola, buenas, aquí estamos un año más. ¿Nervios o, bueno, ya lo tienes controlado, la distancia maratón? Ya, pero siempre hay nervios, siempre te pones en una línea de salida y es complicado no tener nervios. Sobre todo he venido a disfrutarla, más que el año pasado, que por circunstancia no la pude disfrutar, y luego que salga una buena carrera. Seguramente que sí que salga una buena carrera, hay más de mil corredores. ¿Alguna estrategia o hacer tu ritmo? Creo que es principio de temporada, hay que seguir según sensaciones, entonces esa es mi estrategia. Acabar bien, disfrutando, sufriendo, pero disfrutarla mucho. Bueno, a seguir disfrutando detrás de Gran Canaria un año más. Gracias. Gracias.